Buenos días, en el marco del primer congreso de Ingeniería Civil UPV, estamos aquí afuera del auditorio K605 con una presentación libre de posters de los diferentes aspectos que tenemos en la Ingeniería Civil. Es una exposición libre para toda la universidad, los invitamos a que participen y nos vengan en cada una de las conferencias afuera, vamos a tener posters y estudiantes que nos acompañan a explicar la presentación de esos posters. Entonces, todos muy invitados esta semana al primer congreso de Ingeniería Civil UPV.